Hola, soy Monserrat. Hola, soy Jacqueline. El día de hoy les presentaremos un Versus de Dead or Alive 3 para Xbox. El ganador será el que gane de 3 de 5 partidas. Esperamos que les guste. Escribimos el escenario en llamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! canosa tonta perdedora musgrosa ansiada fea preñuda piojosa como lo sabes porque ayer mamá te revidió y tenías un montón de hiriendes y piojos mira quien lo dice yo lo digo por no tú no dices vieja chancluda musgrosa vieja acércate acércate la coche ha aplastado anciano grañudo no, no estás grañudo tu cabeza es de piojo oye, si es cierto ni siquiera tienes tu cabeza es de huevo mire la tuya que había morado ay, si, gracias es mi cabello favorito lo malo es que tú no tienes cabello pelona si, si tengo pero me hago una trincha y esto me encanta hacer retrancitos usas extensiones no, no te hagas así como es así como tú que te daré no te hagas dame la tuya vip si, 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 si no te hagas nada si, 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 si no te hagas si te hagas no te hagas y te hagas no te hagas Acércate Dijiste que me acercara Cuache La cuache Lo bueno es que Le ganamos la batalla Lucer, 3 a 1 Perdiste ¡Alto recupelo! ¡Oye! A mí nadie me pisa La cuache Aplastado ¡Muerto! ¡He ganado esta batalla! ¡Sorri yo! Perdedora ¡Neguizona! ¡Ojos chiquitos! Ahora, como he ganado esta batalla Quiero retar al señor Luis Adiós ¡Una revancha! No, lárgate Primero ¡Efíjércá! Soy